¡Venga! ¡Vamos a encabronar un poquito a la mendimafia! ¡Del Real Madrid! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de noticias de hoy del Real Madrid. Estoy ahí superando una pequeña fiebre que he tenido en las últimas 24 horas, pero bueno, ya soy optimista respecto a mi recuperación para mañana. Tenéis ya un editorial que he hecho hoy, pues bueno, dando un poquito de leña a Juan Macaspaño, que ha atacado, por cierto, a Jorge Calabrés, así que lo tenéis eso en el canal. Después sale la segunda parte del serial del Barcelona y en este, pues bueno, hay un poquito de noticias del Real Madrid y comentar un par de situaciones. Lo primero, que ha vuelto hoy el equipo a los entrenamientos, preparando ese partido el viernes contra la Real Sociedad. Me río porque, bueno, lo que obviamente se está preparando es lo que ocurrirá en su primer acto el martes por la noche en el Allianz, en Múnich, en ese partido de ida contra el seis veces campeón de Europa, el Bayern, la ida de las semifinales de la Champions. Y bueno, pues sí es cierto que este viernes está el partido de Liga contra la Real. Veremos, Mendy, precisamente, qué es lo que va ocurriendo en los próximos días, porque no ha entrenado hoy, lo ha hecho al margen. Acabó bastante tieso el partido contra el Manchester City. Ya no jugó contra el Barça en el Clásico y, bueno, pues hay que monitorear un poco cómo va el futbolista francés. Precisamente quería hablar un poquito de Mendy en este vídeo, porque, bueno, esta semana también estoy aprovechando para dar mi visión en este punto álgido, en este punto de felicidad, que espero que solo sea el segundo momento de mayor felicidad del año, o incluso el tercero, que es, bueno, tras eliminar al City, con la Liga ganada. Ayer revisamos un poco, casi prisioneros del momento todavía, el tema de Nacho, de Lucas y de Luka Modric, que acaban contrato, nada, ya el 30 de junio. Y hoy quería irme un poco a 2025 y para centrarme en el caso de Ferland Mendy, que acaba contrato en el 25 y lo hará con 30 años. A ver, de Mendy lo primero que quiero decir es que, evidentemente, pues bueno, este año yo era pesimista, evidentemente era pesimista, porque cuando entras en ese bucle de lesiones y en esa edad, un futbolista que además siempre había tenido ciertos o bastantes problemas con mantenerse sano, suele ser un camino del que no se suele regresar, al menos para esta temporada ha regresado y creo que ha hecho una temporada bastante competente o bastante buena, al menos hasta ahora, y con esa gran eliminatoria contra el Manchester City, Ferland Mendy, así que, bueno, se ha restablecido como un titular legítimo del Real Madrid, lo cual ya te da la dimensión del futbolista que es en este punto y ahora llega el momento de tomar una decisión. Aquí, de nuevo, no me voy a dejar ir por el momento, o voy a intentar no dejarme ir por el momento y vamos a explicar un poco las cosas. Primero, el tema de Alfonso Davies. Alfonso Davies parece que el Madrid lo tiene muy encaminado, lo ha dicho Rodra, lo ha dicho Corteganita, también en otro tipo de medios, bueno, se ha comentado que esto está bastante no hecho, pero sí muy bien encaminado y bueno, pues Davies es un jugador que, por cierto, ahí lo tenéis, también ha tenido ciertas historias con las lesiones, tuvo el problema de salud del corazón que entiendo que eso habrá quedado atrás y será fácilmente analizable, ¿no?, o estudiable en un reconocimiento, pero bueno, ha tenido algunas cosillas también con las lesiones, pero bueno, tienen determinado a Alfonso Davies como un fichaje de estos estratégico y si pueden cerrarlo este verano por en torno a 40 o 50 millones, lo cerrarán. Esto es muy importante a tener en cuenta. Y luego, la segunda parte en la que me quiero meter es, el Madrid más o menos nos ha dado un manual para entender lo que es el club y cómo está llevado en algunas posiciones. En los laterales, los tiempos aquellos de vino y rosas, donde tenías a un tipo en su prime como Carvajal y le fichaban a Danilo, o 2015, los tiempos en los que tenías a un tipo como Marcelo, que bueno, se le veían unas condiciones espectaculares y tal, y te traían a un coentrado, 2012, han quedado muy atrás. En los últimos años hemos ido hacia un punto en el cual ha habido incluso más necesidad, a veces, de fichar un lateral y se ha ido llevando de otra manera. Aquí, desde, te diría, no sé, desde que sale Danilo o coentrado tal, ha habido un lateral izquierdo competente que se omendí, porque la última etapa de Nacho era absolutamente ya tal, y luego un segundo, como por ejemplo ahora Frank García, un competente suplente que está muy bien para rellenar plantilla. Y en la derecha, pues ha sido Carvajal y Lucas Vázquez, o sea, uno totalmente establecido, y un segundo, pues bueno, un chico un poco para todo, que puede jugar, que lo ha hecho muy bien, tal, o sea, es como el Real Madrid está configurando sus laterales. Si ahora deciden, vamos a renovar a Mendía, traer a Davis y tener un super lateral izquierdo, que el suplente cobre 6 millones y el titular 7, oye, si hace eso el Real Madrid, bueno, pues oye, ojalá que lo hagan, vaya, si pueden pagarlo y tal, y sería la leche, pero no es como se está moviendo en esas posiciones de los laterales. Hay un punto interesante también, cada vez ficha unos tipos con un físico más imponente, que tienen más polivalencia, los jugadores de ahora de los de hace 6 o 8 o 10 años, o sea, tampoco hay que irse muy, muy atrás, y en la izquierda, pues bueno, aparte de Davis y Viniera, aparte de que se pueda quedar Fran García, pues tienes el factor Camavinga, que no viene de su mejor partido en el lateral zurdo, pero que ha hecho muy buenos encuentros en el lateral zurdo, y tendrá cerca de 30 partidos ya en esa posición, o sea, hay que tenerlo muy en cuenta también eso, a la hora de rellenar una posición. Con todo esto, el dibujo, que insisto, ese es el dibujo, obviamente, esto está encaminado a mi explicación, que coincide con lo que yo haría, es renovación de 2-3 años, por la edad que tiene, o venta. Yo, teniendo todo en cuenta, me inclino a venta, o sea, si el Real Madrid hace una buena semifinal, una buena final, si ojalá gana la Champions League, es la única vez en la isla, la última vez en la historia, perdón, que Ferland Mendy, un jugador al que no han querido casi nunca renovar, decía hoy Guillermín, que no es que la hayan aprochado para una renovación, ni siquiera ahora, pues podría tener un valor de mercado, a Mendy con 29 años recién cumplidos, y con el historial de lesiones, que es el que es, y con un lateral fichado, como es el caso de Alfonso Davies, en el caso de que se acabe cerrando, es que creo que puede ser un momento perfecto, incluso, para trincar algo de dinero, o sea, pero igual te pueden dar 25-30 por Ferland Mendy, así que yo estaría en eso, Mendy, creo que necesita asegurar su segundo gran contrato en el mundo del fútbol, Mendy estará en unos 4 millones, algo así, 4 millones y medio, entre 4 y 5, no me he preocupado de mirarlo, ni de preguntarlo, pero me suena que está por ahí, y este es el único contrato que ha tenido en el Real Madrid, y es un chico que venía del Lyon, o sea, necesita hacer otra buena bolsa, en el mundo del fútbol, así que sí que creo que él puede estar proclive a salir, si decide quedarse sin renovar, pues chico, ahí ya no sé lo que debería hacer el Real Madrid, no parece el perfil de futbolista, que vaya a apostar por sí mismo, porque insisto, necesita el dinero, como todos, pero bueno, me refiero, que necesita asegurarse más allá del año 2025, y teniendo en cuenta que ha tenido lesiones graves o recurrentes, yo creo que él podría estar proclive también a una salida, así que bueno, así veo un poco el tema de Fernand Mendy, hay varios condicionantes, pero en el caso de que venga Davis, y que Mendy confirme la buena temporada que ha hecho, creo que puede ser el dinero de, me inclinaría mucho más a la venta que a la renovación, sin quitar nada al bueno de Fernand Mendy, en algún momento también, tienes que capitalizar algo, tienes que vender a futbolistas que ya te han dado muy buenos años, te hubiera dado cinco muy buenos años, con una Champions, ojalá que dos, tal, tal, bueno, así lo veo, dejadme en los comentarios qué pensáis, y luego, oye, que si se quedan los dos, pues de puta madre, evidentemente, pero bueno, un poco de sensatez también, y luego quería comentar brevemente dos cositas, la primera, esta noticia que ha comentado Ramón en su canal, os recomiendo también que vayáis a ver un vídeo, este, si queréis verlo también, el que habla de lo de Mbappé más en concreto, pero hay otro que habla de lo de la ley Mbappé, esta, que bueno, está habiendo mucha desinformación en torno al tema este, y ahí lo ha explicado realmente bien el bueno de Ramón, y esta otra noticia que es más futbolística, o que es futbolística, vaya, o futbolística de negocio, que estaría renunciando a 127 millones por salir del PSG, y eventualmente venir al Real Madrid, de la prima de fidelidad del año pasado, que esa, bueno, estaba bastante explicado, creo que Mario fue el primero en contarlo en agosto del año 2023, lo que dejaba encima de la mesa, y también este año estaría dejando más encima de la mesa, bueno, creo que esta vez puede cuadrar, o sea, cuadra, vaya, es mucho dinero, pero bueno, parece que ahora sí que quería una salida, no va a recuperar todo eso, evidentemente, en el Real Madrid, y bueno, insisto, creo que los acuerdos a los que llegaron son esos, llevamos dos meses prácticamente, yo creo que son los dos meses, porque esto me pilló en México a mí, cuando salió el tema aquel de la nota de prensa, aquella del presidente de ECA, comentando que llegaría un acuerdo para su salida, que lo anunciarían en los próximos meses, han pasado dos, el destino y el fútbol, ha querido que el PSG esté haciendo su inmersión más larga en la Champions League desde el año 2021, y bueno, pues hasta que el PSG no esté fuera de la ecuación, y el Real Madrid no esté fuera de la ecuación, me imagino que no ocurrirá la traca final, lo mismo el destino quiere que acabe en la final de Inglaterra de Londres juntos, bueno, veremos qué es lo que ocurre, y quería terminar con una, bueno, frase de Tebas, digamos, ahora hay una comparecencia, y ha hablado del tema de los partidos en el extranjero, una cuestión que ya quisieron hacer en el año 2010-20 o algo así, creo que es cuando estaba el proyecto piloto aquel de llevar algunos partidos a Estados Unidos, aquello se paralizó por el hecho de la disputa con la Federación Española de Fútbol, y aquí yo, que según sea una opinión impopular, yo sí que puedo tender a estar a favor de que haya partidos oficiales de liga en mercados extranjeros, siempre y cuando haya un plan de crecimiento, haya un plan de expansión más bien, y tenga un sentido, y los clubes vayan a pasar todos por ahí en un plazo, yo que sé, de cinco años, aquí la duda es, bueno, si esto realmente te genera una expansión, ¿no? lo que me diréis, no, la Premier no lo hace y son los número uno, ya, pero es que tú para hacer lo que el número uno, o sea, o para intentar ser el número uno, que no lo va a ser jamás el fútbol español por mil cosas que ya conocéis, pero tienes que intentar ver cosas que no están haciendo otros para ver si te funcionan o no, a la NFL le ha funcionado súper bien el tema de los partidos internacionales, primero en Londres, luego en Alemania, desde el año que viene, también aquí en Madrid precisamente, y yo estoy a favor, lo que pasa es que, claro, no sé hasta qué punto, pues, es que, como no tiene valor el fútbol español como fútbol español, pues todos los años entiendo que no puedes llevar, aunque sea de visitante al Barça del Madrid, o sí, y el resto que vayan rotando y tal, y en ese sentido, bueno, a ver, a mí me parece que es coherente realmente con lo que están haciendo los clubes, por eso yo no voy a estar en todo lo que proponga la liga, yo no voy a estar en contra, si yo llevo 20 años alabando, que los clubes elijan ir como el Real Madrid, a Asia, a Estados Unidos, etcétera, porque creen que es bueno para la expansión de su marca, si la liga como tal también lo cree, me va a parecer igual de buena idea, insisto, con una estrategia global, así que, bueno, pues veremos en qué queda eso, y qué mercado se elige, insisto, la idea en sí me parece buena, el tema es ver cómo se ejecuta, esto es lo de siempre, pero bueno, ya lo veremos, pero insisto, o sea, que es que, a mí me parecen bien estas cosas, o sea, sabéis que vengo mucho del deporte estadounidense, lo han hecho desde hace mil años, así que bueno, veremos aquí, seguramente lo haremos, pero lo haremos mal, y ese será el problema, como lo del VAR, el problema es que se hace mal, no el VAR, pero bueno, que gracias por estar ahí, en un ratito, el capítulo 2 de lo del Barça, gracias, y hasta el siguiente.